Hola, hoy vamos a ver la letra T, la T en hebreo. Vamos a tratar de buscar, vamos a buscar aquí el alebet, el abecedario en hebreo. Vamos a ver si lo podemos agrandar un poquito, como siempre. Esta que dice Tet, es una T. Vamos a dibujarla, ve aquí, escribirla. Y esta es otra, la que dice Tab, que es otra T. Estas dos son T. Esta está abierta por arriba, como ven, y esta está abierta por abajo. Una suena como TH en hebreo y otra como T. La T es más fuerte. T, 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 T como tetero. La Tab es un poquito más, pero para nosotros, como latino, es lo mismo por ahora, para diferenciar, para escribir, para empezar a leer, etc. Entonces vamos a tratar de entrar a la pizarra. Aquí tenemos la pizarra. Y ponemos, entonces, esta es la T. Suena T. Y esta también suena T. Como la J que vimos ayer, pero como un palito aquí, como un soporte. A veces la vamos a encontrar con puntos. Tiene su significado y tiene su diferente pronunciación, pero para nosotros es una T todavía. Empezando, primer paso. A leer, a diferenciar, a escribir, simplemente. Si yo escribo así, una palabra que no existe en hebreo, pero la estamos inventando para cuestiones de aprender, ¿verdad? ¿Qué quiere ahí? Tata. Entonces, ¿verdad? Si yo pongo así, sería la ET, el bolígrafo en hebreo. ¿Ok? Entonces, esta vimos la letra T. Espero que vayamos avanzando y poco a poco, cada día una letrita, aquí la tienes grabada, vamos empezando a leer, vamos empezando a escribir poquito a poco nuestro nombre, las letras que tenemos, etcétera, escribiendo y diferenciando las letras, escribiéndolas en español. Por ejemplo, ¿Cómo se lee esto? Se lo escribo hacia el lado para saber. ¿Cómo se escribe esto? Una H, una E y una T. La gramática hebrea, los que son expertos en pronunciación, me van a formar un lío como lo que está escribiendo, pero para nosotros está muy bien. Para empezar, la base. Éxito, mucho éxito para todos y que poco ya, pero poquito vamos a estar leyendo todas las letras. Muy bien.